Adicionalmente a ello, el día 20 de noviembre, como establece la ley, inició su pre-campana. Y en tan solo nueve días, movió las estructuras del país. Y logró darle un impulso fundamental a su campaña, y desde luego, me dijo, y por algunas situaciones políticas, que en otra ocasión comentaréis, la vieja política pretendió descarrilar, no a Samuel García, gobernador de Nueva York, sino a Nuevo León, y el proyecto presidencial en el 2020. ¿Voto? Sí. Lo digo con todas sus palabras. No nada más el PRIAM, Morena, tuvieron miedo a la candidatura, en ese momento pre-candidatura, de Samuel García Sepúlveda, por lo que realizó el sacudimiento de conciencias, particularmente de la juventud. Por ello quiero agradecerle a Samuel lo que le ha aportado el movimiento ciudadano. Primero, porque ha sido diputado local, senador de mayoría, gobernador en comisiones de adversidad. Y sobre todo, cuando el PRIAM quería descarrilar el proyecto de Nuevo León en Nuevo León, él dijo, tengo un compromiso de ingenio con Nuevo León, no le voy a fallar a Nuevo León, frente a los perversos que quieren descarrilar un proyecto exitoso. Y a Movimiento Ciudadano lo respeto, lo quiero y lo voy a seguir respaldando. Y por eso, exactamente el día en que tenía que iniciar su licencia, tomó la determinación que fue comunicada a los órganos de dirección nacional de continuar en el gobierno. Por eso, gracias. Muchas gracias, Samuel. Y quiero decirles para que todos nos dejan que la convocatoria establece los mecanismos que se deben dar cuando se dan escenarios especiales. Esto fue el día, viernes en la noche, muy noche, y madrugada de martes 2 de diciembre. Y nos dimos el tiempo suficiente para hacer valoración política interna, a diferencia de otros que todos hacen precipitados sobre las rodillas, nos tomamos el tiempo. Sabíamos que los días de festejo de sembrinos tienen que ser para las familias de las mujeres y de los ciudadanos. Y queremos una nueva política, tenemos que respetar la individualidad de todos y de todas. Y estuvimos realizando un trabajo en encuestas, estudios de opinión, y adicionalmente en un intercambio con los órganos de dirección política más representativos de movimientos ciudadanos. Y se construyó un amplio consenso en torno a la figura de una persona joven, preparada y comprometida con su generación y con movimientos ciudadanos. Quiero hoy significar aquí también, En términos de la convocatoria, el día de ayer, a las 16.30, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, ante el informe y las evidencias presentadas por la Comisión Nacional, tomó la decisión por unanimidad de presentar a la consideración de la Comisión Nacional de Comisiones y Procesos Internos, el registro de la precandidatura única de Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Se realizó, como lo establece la convocatoria, una sesión conjunta entre la Comisión Operativa Nacional, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, y se analizó la viabilidad de ese proyecto. Por eso, quiero informarle a todos ustedes, muchos de la Comisión Permanente ya escucharon, pero sobre todo los medios de comunicación, informárselos hoy, que estuvimos hablando con todos los liderazgos políticos representativos de Movimiento Ciudadano para la Construcción de la Comisión Nacional, y cuando me correspondió dialogar con el primero, que era mi obligación hacia el reloj, con el gobernador Samuel García, le dije, hola Samuel, qué bueno que usted está utilizando en una gente joven, con el perfil de la política de Jorge, porque coincidimos con el, en este ejercicio, Pablo Lemus y muchas otras, salvo un sector en el Sáquil, Clemente Castañeda, es decir, tantos en tantas áreas, hicimos ese esfuerzo, que le quiero pedir un favor. Nosotros el martes en la tarde tenemos convocada la Comisión Operativa Nacional para la Toma de Decisiones, eso se lo dije jueves o viernes de la semana pasada. Le quiero rogar que usted, con Mariana, puedan hacer un video, con el mismo perfil, con el que hicieron cuando invitaron a Jorge, por merecimiento propio, coordinador de la campaña, porque tuvo un gran impacto. Queremos seguir siendo la organización electoral al servicio de los milenios, de los centenarios, de las nuevas generaciones, de mujeres y hombres libres. Y yo quiero hacer público que aceptó la propuesta de la Comisión Operativa Nacional formulada por el Congreso. Ustedes saben que normalmente los dirigentes políticos hacen casos seis de médicos. Imagínense, el alto delgado ya es la cara de un hombre a eso, un hombre a eso, un hombre a eso, donde los márgenes de comunicación son los milenios. Por eso hoy también quiero agradecerle a la iglesia, que en una irrupción mediática, antes de que iniciaran los trabajos, porque no tengo mayor información, entre las seis y media de la tarde, que fue la hora que se autorizó saliera el video, prácticamente dos horas después de que habíamos aprobado por una aniquilidad en el órgano determinado por la convocatoria, la precandidatura de Movimiento Ciudadano. salió a la iglesia. Y para todo la mañana ya había seis millones de reconstrucciones de esa entrevista. Por eso les quiero agradecer a usted este esfuerzo. Y desde luego que vamos a pedir a nuestro área de comunicación que en lugar de que dure cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos, lo hagamos en un minuto y medio, y yo les garantizo que en unos cuantos días tendremos varios millones de consultas y de vistas. Esto sí, es que era muy relevante para nosotros. Porque en Movimiento Ciudadano siempre cumplimos con todas las formalidades ilegales, con todas las formalidades de urbanismo político, y además cumplimos también con lo que nos distingue, la integridad de los valores que tienen adecuados. Y lo quiero subrayar para que no haya confusión. No hizo el destape el gobernador de Nuevo León que aunque lo hubiera podido hacer porque tenía derecho como anterior candidato nuestro, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley, y le pedimos a quienes hoy, quédalo o no reconocer otros, uno de los liderazgos más sólidos, no de Movimiento Ciudadano, sino de las nuevas generaciones de México, pero es usted. Gracias por eso, Samuel García Segunda. La semblanza de J. Álvarez Maínez, pues todas y todos lo conocemos, se va a dar, pero todos los que estamos aquí sabemos quién es, a quién se ha hecho trabajar en diferentes partes, aquí, allá, en frente. Incluso de tantos años atrás que ya ni siquiera está estableciendo el edificio de departamentos, Jorge fue el secretario de Acuerdos, un gran hombre de Movimiento Ciudadano, como no es el senador, Clemente Castañeda, coordinador de la República para el Ministerio de la República de Ciudadano, quien en su momento invitó a Jorge Álvarez Maínez para que fuera el secretario de Acuerdos, el secretario de Acuerdos. Álvarez Maínez ha estado vinculado a Clemente porque fue con él también, diputado federano, mando de Ecolino, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y ambos han ayudado mucho a la vida democrática del país en su calidad de coordinadores. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República. Así que hay una gran relación. Y en el caso específico, quiero significar mucho la solidaridad de él. Hoy, el candidato al gobernador de Jalisco, y pronto, gobernador de Jalisco, así como de mis amigas, Frank, cuando sepan bien, candidato, o la reelección, a Zapopan, y desde luego destacar la presencia de órganos internos fundamentales de Movimiento Ciudadano como lo es la senadora Verónica del Galillo, presidenta del Consejo Nacional, precandidata a alcaldesa de Guadalajara, y futura alcaldesa de las seguras órganos que se están en la Ciudad de la República. Destacar la presencia de los órganos de dirección nacional que tienen que ver un lado con los municipios, como lo es nuestra presidenta municipal de Campeche, Vivi Radego, coordinadora nacional de autoridades municipales, la presencia de una joven brillante, como lo es Mónica Maraña, diputada y coordinadora nacional de las diputadas de las legislativas de los Estados, y de quien es, además del presidente del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y futuro jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña también nuestra compañera y amiga Manny Ávila, secretaria técnica del Consejo Nacional. Me agradezco la presencia de las y los precandidatos a gobernadores del Estado por parte del Movimiento Ciudadano de diferentes entidades. Y desde luego, hoy estamos en los terrenos de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos y bajo la construcción de nuestra amiga Julieta Macías Rábago para llevar adelante el procedimiento legal y constitucional de registro de quien cumpliendo todos los requisitos en la vida interna, así como la procedencia legal y constitucional en términos de la legalidad, pero sobre todo como uno de los liderazgos más claros, más firmes de Movimiento Ciudadano y del país, que después de este registro, la semana próxima, el sábado 20 de enero, en términos de la convocatoria emitida y de los acuerdos de la Coordinadora Ciudadana Nacional, habrá de ser ratificado como candidato de Movimiento Ciudadano por el máximo órgano de decisión electoral, la Asamblea Electoral Nacional. Por eso, Jorge, para mí es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano y a partir del 2 de junio México tendrá en usted a un gran presidente de la República. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!